No, la verdad es que toda la semana lo estuvimos trabajando, sabíamos que iba a ser un partido complicado, todos los partidos en esta liga son complicados, pero bueno, creo que al final el esfuerzo que hizo el equipo valió la pena y nos llevamos un punto a casa que sin duda es muy bueno. Si bien eres joven, Ronnie, tienes experiencia, ¿cómo trabajar con los jóvenes que hoy dieron un buen partido? No, la verdad es que los jóvenes, todos los jóvenes que tenemos hoy en día en el equipo sin duda saben hacer las cosas bien, tienen ya también partidos en primera, varios partidos y sin duda hoy también se vio reflejado, creo que ante todas las bajas que el equipo tiene hoy en día, sin duda se hizo el plan que Nacho nos dijo y lo ejecutamos y bueno, rescatamos un punto de visita muy importante. ¿Cómo se da? ¿Te quedas a rematar? Por ahí platicó el profe que le pediste permiso para irte de centro delantero. ¿Cómo fue esta jugada? Sí, hay una jugada antes del gol, me acerqué por ahí y le dije, déjeme irme ahí de delantero, que él sabía que me iba a caer una y la iba a meter y se dio y todo el día se lo estuve diciendo a la Juy que hoy iba a mojar la broncha. Oye, Rony, en el festejo se nota mucho la unión del plantel, ¿eso sí? No, la verdad es que el plantel está muy unido, creo que también eso es fundamental porque creo que se ve la unión que hemos formado esos dos últimos partidos y sin duda es algo muy bueno porque quieras o no te termina sumando y hoy se vio reflejado. ¿Cómo te sentiste? No, bien, bien, ahí ya saben que siempre trabajo y donde me toque siempre voy a estar disponible para hacerlo de la mejor manera, ya sea en la posición que me requieran en ese momento. ¿Aportaste mucho en la ofensiva, Rony, no solo el gol, sino que el primer gol sale de un saque de banda tuya? ¿Esto cómo te dice? No, la verdad es que contento, contento porque se suma un punto, pero bueno, ya pensando en lo que se viene, ahora tenemos unos días de descanso, pero sin duda ya pensando el próximo partido que es Juárez y seguir con esa inercia positiva que nos está haciendo sumar y meternos de lleno otra vez en la pelea porque estábamos en el hoyo. Sí, la verdad es que este descanso viene muy bien porque sin duda este parón que se viene va a ayudar a que varios se recuperen y que el equipo se siga fortaleciendo. ¡Suscríbete al canal!